La luz del sol Una noche, mientras observaba por la ventana, su mamá la llamó y le dijo, ¿Sabías que las estrellas en el cielo son como pequeños soles que brillan en la noche? Una noche, mientras miraba por la ventana, su mamá la llamó y le dijo, ¿Sabías que las estrellas en el cielo son como pequeños soles que brillan en la noche? Rafaela se quedó pensando en esto. ¿Las estrellas eran como el sol? Eso le pareció fascinante. Rafaela pondré esto. ¿Están las estrellas como el sol? Eso pareció fascinante. Al día siguiente, su papá le explicó que la luna estaba allí para iluminar las noches, como una gran linterna en el cielo. El siguiente día, su papá explicó que la luna estaba allí para iluminar las noches, como una gran linterna en el cielo. Desde ese día, Rafaela esperaba ansiosamente la noche. Miraba por la ventana y saludaba a las estrellas y la luna antes de irse a la cama. Desde ese día, Rafaela esperaba ansiosamente la noche. Ella miraba la ventana y saludaba a las estrellas y la luna antes de irse a la cama. Ya no sentía miedo en la oscuridad, porque había descubierto el brillo y la belleza de la noche en la ciudad. Ella no se siente miedo en la oscuridad, porque había descubierto la brillo y la belleza de la noche en la ciudad. Ella no se siente miedo en la oscuridad, porque había descubierto el brillo y la belleza de la noche. Ella no se le Roland, quien le podía